Ignacio, empezando contigo, les perdimos el hilo después de aquella última conversación. Por favor, contanos cómo fue la participación, la quema de tapas, digamos, en el Hulte Prize y para la gente que se perdió aquella primera entrevista, ¿en qué consistió esa competencia? Bueno, el Hulte Prize es la competencia de emprendimiento social el más importante a nivel global. Tiene, consta de diferentes etapas. La primera es la etapa local denominada On Campus y en realidad consiste básicamente en varios filtros que se van aplicando porque cuando nosotros aplicamos ya éramos más de 3.000 equipos y eso obviamente tiene que pasar por un proceso de selección hasta llegar a los últimos. Bueno, nosotros pudimos ganar nuestra etapa On Campus. Luego de eso fuimos a lo que sería, bueno, participamos de la regional. A partir de ahí pasamos a la aceleradora en Londres y bueno, desde la aceleradora a Londres pasamos a la final y hoy formamos parte del grupo de ganadores también de este desafío del Hulte Prize 2021. Bueno, aquella vez que hablamos cuando ustedes estaban en Londres ustedes estaban expectantes a la determinación que puede adoptar el jurado con respecto a la resolución final. ¿Cuáles fueron los procesos que siguieron para la evaluación y sobre todo cuál fue la decisión y cómo celebraron ustedes esa victoria? Bueno, sí, nosotros posteriormente a cuando se da el anuncio a la clasificación a la final bueno, eso ahora ya por septiembre nosotros volvimos a Paraguay un mes después, ¿verdad? Y teníamos acá en Puertas la temporada de MAN que fue para nosotros un desafío realmente muy importante porque bueno, era la primera vez que estábamos tratando de ejecutar de lleno el proyecto con todo lo que requiere, la parte de la recolección, el procesamiento y toda la parte de la comercialización que realmente fue un desafío para nosotros, ¿verdad? Nos encontramos con miles de problemas, ¿verdad? Que gracias también al esfuerzo y la perseverancia, bueno, pudimos superar y fuimos aprendiendo muchísimas cosas que es diferente cuando uno va a exponer el proyecto, ¿verdad? Como se dice, el papel aguanta todo, ¿verdad? Pero una vez que lo llevamos a la práctica nos dimos cuenta de muchas cosas y es un aprendizaje único, ¿verdad? Porque tiene ese valor de que lo probamos nosotros mismos, ¿verdad? Claro. Poder exponer eso y concretar eso realmente fue también determinante para llevarnos el premio, ¿verdad? Claro, por supuesto que sí. Ahora, para la gente que aún no está interiorizada con Remango ¿Cuál es la propuesta que ustedes ofrecieron y expusieron en el Hull Price en relación a la abundancia de mangos que copan nuestras calles cuando es su temporada? Claro, bueno, Remango es la primera empresa que sistemáticamente recolecta, procesa y vende productos de mango acá en Paraguay. Entonces, eso fue lo que nos fuimos a vender, básicamente, lo que nos fuimos a exponer y era una contraposición muy grande contra lo que decíamos que había acá, que se desvericiaba por las miles de toneladas, decenas de miles, y que allá en Europa y en otros mercados es una fruta muy coiciada, ¿verdad? Es más, nos tardó una semana de que no nos creían de que se caía y se desvericiaba. No nos creían. Tuvieron que buscar así en un Google foto y ahí, ah, bueno, ok. Ok, no están mintiendo estos tres paraguayas. No, y ahí nos dimos cuenta que teníamos algo así que era potencialmente grande, ¿verdad? Si es que algo que acá estaba literalmente en el suelo, que allá afuera era así, para ellos ridículo esa idea, ¿verdad? Que algo así se estuviese cayendo y pudriendo. Bueno, y a la hora del veredicto, ¿cómo se da a conocer que ustedes son los finalistas y obviamente después ya que ustedes son los ganadores? Bueno, nosotros, como dije, fue fundamental lo que fue esta experiencia de la temporada de Mango, ¿verdad? Poder concretar y condensar también eso. Y bueno, felizmente luego recibimos el correo, ¿verdad? De que oficialmente éramos anunciados ganadores, ¿verdad? Desde el que recibimos el correo hubo un lapso en el cual, bueno, se estuvieron ajustando que otros detalles para que la organización pueda anunciar lo público y nosotros también tengamos el permiso de hacer el anuncio desde acá, ¿verdad? Teníamos que esperar también que ellos hagan eso de su parte y bueno, ahí tuvimos que también coordinar con ellos esa parte, ¿verdad? Y nosotros quisimos también darle ese destaque importante desde acá, ¿verdad? El día de ayer fue el acto de anuncio, lo hicimos desde la Universidad Católica, que es nuestra casa de estudios donde inició el proyecto y bueno, realmente fue un acto muy emocionante, ¿verdad? Ya tuvimos casi 100 invitados, ¿verdad? De familiares, amigos y por sobre todo, personas que de alguna forma colaboraron con el proyecto, ¿verdad? Nosotros, algo que lo dijimos ayer, una de las enseñanzas más grandes que tuvimos en todo este viaje es que hay que saber pedir ayuda, ¿verdad? Hay que saber hacer las preguntas correctas que normalmente la gente está predispuesta a ayudar, ¿verdad? Y para nosotros fue también emocionante ver tanta gente ahí y sabíamos que fulano nos ayudaba con tal cosa, fulano con tal cosa y fueron casi la totalidad de ayudas desinteresadas, ¿verdad? Sin pedir absolutamente nada de cambio, la gente quería que a nosotros nos vaya bien y bueno, nosotros también pusimos de nuestra parte para que todo salga bien y culmine de esta manera la competencia. Ahí está la foto del Che, que no pueden decir cuánto ganaron. Claro. Bueno, ahora mismo nosotros estamos en una etapa de planificación, ¿verdad? Tenemos que decidir muy estratégicamente cuáles van a ser nuestros siguientes pasos. Sí. Y más que nada, nosotros en septiembre tenemos un viaje, vamos a ir a Nueva York y vamos a estar exponiendo un poco nuestra idea de negocio frente a fondos de inversión también, ¿verdad? Que más que nada lo que nosotros buscamos ahí es lograr concretar los proyectos de exportación que tenemos.